¿Qué tal curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Prefiere el té antes que el café, no le gusta tomar postre, Ed Sheeran tiene su caligrafía tatuada en su cuerpo, colecciona mechones de pelo por raro que suene, tiene un terrier llamado Fran y sus posesiones más preciadas son un peluche de un perrito llamado Pip y un anillo de su abuela. Pero sin duda lo que más la caracteriza aparte de su tremendamente exitosa carrera es su nombre igual de tremendamente difícil de pronunciar. Saoirse Ronan se convirtió este año en la segunda mujer más joven en ser nominada a los Oscar cuatro veces, siendo Jennifer Lawrence la primera. Y es que a sus casi 26 años, sin duda Ronan tiene un historial a sus espaldas que muchos otros actores de mayor edad desearían. ¿Pero qué sabemos realmente de esta aclamada mujercita a la que llaman la nueva Meryl Streep? ¿Cuál es su historia? Y lo más importante, ¿cómo diablo se pronuncia su nombre? No se preocupen curiosos que en este video les contaremos todo lo que quieren saber de la estrella que más está brillando en el cielo de Hollywood al día de hoy. Ah, y no olviden darnos un like y al botón de suscripción con la campanita esa que ven para estar siempre al día de toditos los chismes jugosos que les preparamos todos los días. ¿Listos? ¡Empezamos! Lo sé, miran esa carita de piel perfecta y ojos azules y piensan, a esta chica la he visto antes. Y a no ser que hayan ido recientemente a ver mujercitas al cine y la reconozcan por su papel como Jo March, quizá no logran recordar dónde la vieron. Yo también estuve en ese punto justo antes de preparar este video y la verdad es que no es de extrañar que no suceda esto, porque la chica creció y cambió delante de las cámaras. Pero no nos adelantemos, vayamos al primer y más fundamental punto para poder hablar de esta imparable actriz, su nombre imposible. Y es que este tema ha sido sin duda uno bien polémico desde que la pobre chica salió a la fama, causando que grandes del cine como Dennis Quaid se viera en un problema a la hora de nombrarla para su nominación a los Globos de Oro, o que otros vieran la necesidad de enseñar a las masas cómo pronunciarlo, tal y como hizo Ryan Gosling al presentarla para la entrega de un premio. Escrito como Saoirse, su nombre es la traducción al irlandés de Libertad. La cuestión es que depende de dónde esté ella lo pronuncia de una manera u otra, cosa que no ayuda. La razón es porque en irlandés al parecer se pronuncia más como Sirsha, pero si lo decimos como los gringos vendría siendo algo más como Sirsha. Por cuestiones de proximidad nosotros nos quedaremos con la opción B, pero ya les digo, este tema ha traído tanta cola que a la pobre no le ha quedado otra que ofrecer la traducción de su nombre Libertad como opción para quienes tienen serias dificultades. Aclarado esto, su nombre completo es Saoirse Una Ronan, que en irlandés una sería unidad y Ronan algo así como sello pequeño. Nació en el Bronx, en Nueva York, donde pasó los tres primeros años de su vida hasta que sus papás decidieron regresar a Irlanda donde creció. A la mujercita la verdad es que el arte le viene en la sangre, ya que sus padres son ambos actores también. Su mamá, Monica Ronan, fue una actriz en su infancia y su papá, Paul Ronan, sigue en activo al día de hoy. Quizás le reconocerán por sus papeles en Enemigo Íntimo junto a Brad Pitt y Harrison Ford, Corazón Rebelde, y tal y como si Brad Pitt le hubiese pasado un poco de su éxito al tenerla en sus brazos cuando compartió sed con su papá, Saoirse sin duda lleva a sus 25 años una carrera que muchos querrían. A los 13 años obtuvo el papel que marcaría un antes y un después en su vida. Su increíble actuación como actriz secundaria en el thriller Expiación Más Allá de la Pasión, sin duda no pasó desapercibida, dándole su primera nominación a los Oscar como Mejor Actriz de Reparto, convirtiéndose en una de las actrices más jóvenes en obtenerlo. Y por supuesto la cosa no quedó allí, porque de ahí fue de peliculón en peliculón hasta el día de hoy. Algunas de ellas son El novio de mi madre, City of Ember en Busca de la Luz o Camino a la Libertad, pero sin duda los papeles más importantes fueron en Desde mi Cielo, Brooklyn, Lady Bird y la reciente Mujercitas, con las cuales en total fue nominada varias veces en los BAFTA, tres veces más en los Oscar y otras tres en los Globos de Oro, ganando uno como Mejor Actriz en el 2018 por su papel en Lady Bird. Para que vean cuán enorme es su talento, en la nominación para los Oscar de este pasado fin de semana, competía por el premio para Mejor Actriz Protagónica con actrices como Scarlett Johansson, Charlize Theron, Cynthia Eribo y, finalmente, la ganadora Renée Selweger. Toda la fama que su papel como Brian y Talies, en expiación le trajo a la tierna edad de 13 años, provocó que su vida diaria en la escuela fuera poco a poco haciéndose inaguantable, hasta tal punto en el que tuvo que tomar la decisión de abandonarla para recibir educación escolar en casa. Y no me extraña, Curiosos, para los que no hayan visto la película, sus compañeros de reparto no eran precisamente desconocidos. Actores de la talla de James McAvoy, Benedict Cumberbatch y Keira Knightley compartieron el set con ella, creando sin duda una película muy digna de ver. Imaginen que de repente la chica que se sienta detrás de ustedes en la clase aparece en una aclamadísima película con tales estrellas y, encima, ganando una nominación a los Oscar. Ahora, multipliquen ese efecto por todas las personas en la escuela, incluyendo a los profesores también. Una presión insoportable para una niñita de 13 añitos, ¿no creen? No cabe la menor duda de que estudiar en casa fue una excelente decisión. Saoirse, sin duda alguna, ha demostrado ser una extraordinaria actriz, ganándose a pulso el puesto líder en la lista de mejores actrices menores de 30 años creada por IMDb. En ella supera a grandes talentos como Margot Robbie, Yalitza Paricio, Kristen Stewart, ambas hermanas Fanning, Dakota y Elle, Daisy Ridley e incluso a Jennifer Lawrence, quien a su vez, en una ironía de la vida, es quien la supera en ser la mujer más joven con cuatro nominaciones al Oscar. Está claro que con todo este buen renombre se ha ganado el derecho de ser muy selectiva con los papeles que acepta. Entre las posibles películas en las que podría haber aparecido figuran El Señor de los Anillos, Anacarenina en el papel de Kitty, Harry Potter y la Orden del Fénix, haciendo de Luna Lovegood, las películas del universo Marvel como Bruja Escarlata, los juegos del hambre como Katniss Everdeen, la última trilogía de Star Wars como Rey, la versión de Ridley Scott de Robin Hood o en el remake de Los Cuatro Fantásticos como Sue Storm. Bueno, he de decir que no rechazó todos estos papeles, algunos simplemente no los consiguió. Y en el caso de Los Cuatro Fantásticos, menos mal que no lo hizo, ¿no creen? La película resultó un verdadero desastre, aunque la actriz que no pudo esquivar la bala y terminó dándole vida a Sue, Kate Mara, al menos salió de ese set con el que más tarde se convertiría en su marido, Jamie Bell. Hay que ver el lado bueno de las cosas, ¿no? ¿Se imaginan alguno de estos personajes representados por Saoirse? Una de las razones por las que Saoirse es una actriz tan aclamada es por lo mucho que se involucra en su trabajo. Ya hemos mencionado que ella creció en Irlanda. Y para aquellos que alguna vez hayan tenido la oportunidad de escuchar a un irlandés hablando en inglés, se habrán dado cuenta de que sin duda tienen un acento bastante característico. Saoirse ha sido capaz a lo largo de los años de no solo suprimir su acento para adoptar el acento británico, sino que también puede hablar perfectamente el inglés de nuestros vecinos del norte e incluso hacer la diferenciación según el estado. Para que entiendan lo que es, es como si Sebastián con su acento argentino pudiera hablar con acento perfecto de puro mexicano, como Israel o yo misma. Y no solo eso, sino que también pudiera hablar con el dialecto de España de Luna. Y encima, también pudiera imitar el acento especial que tienen en la región de España de la que ella proviene. No, bueno, ¡una locura! Pero, curiosos, no crean que el ímpetu de Ronan termina aquí. Para su papel en Violet and Daisy, aprendió artes marciales y lucha con cuchillo. Y le encanta utilizar lo que aprendió siempre que puede realizando ella misma las escenas de riesgo de sus personajes. ¡Esto sí que es dedicación! Quizás eso fue lo que Peter Jackson fue capaz de ver simplemente a través de la cinta que Ronan envió para audicionar para Lovely Bones, ya que el director no necesitó ninguna prueba más para darle el papel protagónico sin dudarlo. Y ahora que ya nos hemos situado y sabemos quién es esta extraordinaria actriz de nombre imposible, podemos chismorrear un poco sobre aspectos más personales. A pesar de que Saoirse se guarda bastante su vida personal, sabemos que tiene un gusto increíble para la moda. ¡En serio, Curiosos, ya quisiera yo tener la mitad de su closet! Pero eso no es lo importante, tan solo quería sacarlo de mi sistema. Lo que sí lo es, es su lucha para que Irlanda permitiera la terminación voluntaria del embarazo, ya que considera que las mujeres deberían tener ese poder de decisión sobre sus cuerpos y sus vidas. Saoirse conoce muy cercanamente, a través de algunas amistades suyas, lo difícil, duro y caro que resulta para una mujer irlandesa tener que salir del país para ir al Reino Unido y lograr realizar dicha decisión. Explicó que cuando era más joven y ya se hablaba de revocar la ley que prohíbe que las mujeres pongan fin a su embarazo en Irlanda, recuerda pensar lo mucho que estaba de acuerdo pero que temía hablar de ello. Siempre había pensado que eso tenía que cambiar, pero nunca había tenido el valor de expresar sus ideas. Hasta que creció, maduró, se convirtió en mujer y con ello se dio cuenta de lo complejo e increíble que es serlo, y por ello también comprendió la necesidad de una mujer para proteger su propio cuerpo. Pensó que la simple idea de que alguien tuviera algo que decir sobre ello le parecía completamente incomprensible. ¿Qué opinan sobre esto ustedes, Curiosos? Dejando ese delicado tema de lado y yendo a algo mucho más ameno, es que aparentemente Saoirse no tiene pareja, a pesar de haber sido vinculada varias veces en el pasado con su compañero de set, Jack Laudan. Y es que en una entrevista en el show de Ellen DeGeneres, la actriz dijo que no sabe cómo salir con nadie. Aclaró que ella no es del tipo que suele decir, venga, salgamos a cenar. Simplemente no es lo suyo. Por otro lado, en el mismo show fue sometida a un test llamado ¿A quién preferirías?, en el que Ellen le mostró a varios hombres que forman parte del mundo de Hollywood y ella tenía que elegir a uno. En el test salieron artistas como Timothée Chalamet, Ed Sheeran, Harry Styles, Daniel Radcliffe y Jake Gyllenhaal, solo para saciar su curiosidad, que sé que la tienen. Saoirse eligió a Chris Martin de Coldplay antes que a Jake Gyllenhaal, porque así él escribiría alguna canción sobre ella si todo fuese bien. Y después eligió a su compañero de set, Chalamet, antes que a Styles, porque literalmente dijo que ambos son unos compañeros muy compatibles. Y Harry está fuera mucho. Así que chicos, si ustedes tienen el encanto de Chalamet y son capaces de cantar y escribir canciones, aún están a tiempo de conquistar a la actriz del momento. Y ahora yo me pregunto, con toda esta popularidad, nominaciones a premios y trabajo duro, ¿cuánto se habrá embolsado ya en sus no todavía 26 años? Pues la respuesta, Curiosos, es que su capital está valorado en nada menos que 7 millones de dólares. ¿Les parece una suma justa para su trabajo? ¿Vieron alguna película de Saoirse? ¿Cuál fue su personaje favorito? Y lo más importante, ¿cuántas veces intentaron pronunciar su nombre a lo largo del video? No puedo esperar para leer sus comentarios. Antes de ir corriendo a ver cualquiera de las películas que he mencionado, no olviden dejarnos un like y compartir con ese amigo cinéfilo para conocer su opinión sobre Saoirse y sus películas. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!